Pienso, 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 pienso ¿Cuál sigue? Uh, piba A veces pienso y pienso Y ya lo puedo entender Sigues amándome a mí y estando con él Tú sabes que de mi parte nunca hubo traición Y tú esto me lo haces sin ninguna explicación Yo sí tengo la razón, baby, me estás oyendo Pero dime tú la tuya porque me tienes sufriendo Es que tú no has escuchado lo que es el sufrimiento Tú eres la mujer que no tiene sentimientos Aunque para ti soy el hombre que te complace Parece que no te importa nada de lo que por ti pase En tu tiempo junto a mí Sé que me fuiste sincera Pero ya todo ha cambiado Y tu papel es de cualquiera Pienso, pienso, pienso Y ya lo puedo entender Sigues amándome a mí Y estando con él Tú sabes que de mi parte nunca hubo traición Y tú esto me lo haces sin ninguna explicación Yo no encuentro el motivo pero por algo lo hiciste Pero lo que estás haciendo quiero que me lo expliques Porque si estás con él tú me das esas miradas Porque si estás con él diario sigue la llamada Porque si tienes dueño tú me dices eso En todas las llamadas dice que anhela mi peso Para mí era una doncella, era mi princesa Diana No sé por qué lo hiciste si estabas enamorada Esa es la razón por la cual yo pienso y pienso Y cuando escucho esta palabra en verdad yo me pongo tenso Por esa razón tú me desilusionaste Y más porque dices que tú me amaste Tú sabes que de mi parte nunca hubo traición Y tú esto me lo haces sin ninguna explicación Amor tú vas a llorar cuando tú quieras volver Y no se va a poder La mujer que nunca pensé Que me iba a ser infiel Yo que pensaba que tú dabas la vida por mí Y que creía que tú sentías algo por mí Y me doy cuenta de ti Que no vivías para mí V.C. Esa es la canción más fina B.W.A.M.E. La caja de sorpresa mami Junior Lo Real Etericio mental Black Shot Aquí es donde tenía que ser Hady Aldo Dile Que I can't stop thinking about her Orioli rest in peace